El día de hoy han sido anunciados y confirmados los juegos que se sumarán a los catálogos de juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 y juegos de clásicos y remasterizados que se incluyen con sus membresías de PlayStation Plus, Extra, Deluxe y Premium. Esta información obviamente es para Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Y en este momento puedes aprovechar las rebajas Top Descuentos de Enero en Eneva y obtener un 15% de cashback con el código EPICSTART en títulos como Garwood Ragnarok, Super Mario Wonder, Avatar Frontiers of Pandora y más, además de tarjetas de saldo para PlayStation Network de $75 o 50 euros, saldo para Xbox y muchos otros artículos. Solo recuerda usar el código EPICSTART en tu compra para recibir un 15% de reembolso en tu billetera virtual de Eneva, saldo que podrás utilizar para comprar lo que quieras en toda la tienda. Por supuesto el enlace a estas rebajas lo encuentras en la descripción del video. Primero que nada no olvides estar suscrito a este canal si es que te encanta saber y enterarte qué es lo que sucede con tu membresía de PlayStation Plus. Como ya lo saben estos catálogos de juegos se actualizan una vez al mes, normalmente a mitad de mes, a veces una semana un poquito más tarde, una semana un poco más temprano. Esta vez será el próximo martes 16 de enero. Estarán llegando 14 títulos que suman un valor de casi 500 dólares al catálogo. Estos 14 tienen, sumando los precios de cada uno individualmente, aunque hay unos que hay que así como que más o menos imaginar cuánto costarán, porque no tienen precio todavía, no aparece la información en PlayStation Store. Entonces creo que es un buen valor. Ahora, seamos honestos, de todos estos hay dos que yo les recomendaría jugar mucho y les voy a decir cuáles después de la lista con la cual comenzamos. Para PlayStation 5 y PlayStation 4, Hard Space Chipbreaker para PlayStation 5. Un título que nos da la bienvenida a Lynx, la empresa lidera en recuperación de naves espaciales de todo el sistema solar, con quienes tendrás el privilegio de recuperar las reliquias del pasado de la humanidad en gravedad cero para transformar el futuro. Cada nave es un reto que deberás superar usando tu ingenio y puedes desarmarlas, recuperarlas y sacarles el mayor provecho. La tecnología de última generación de Lynx te facilitará el trabajo, ya que podrás rebanar el metal con el cortador láser y mover las piezas recuperadas con facilidad gracias al gancho. Además, podrás conseguir mejoras como las cargas de demolición, los sensores y el equipo de protección. Just Cause 3 para PlayStation 4 En el que explorarás una isla mediterránea disfrutando de la libertad de movimientos verticales. Lánzate en paracaídas para hacer saltos base o inmersiones libres en un mundo sin límites. Puedes planear en el aire o lanzarte en picada por las montañas con tu traje aéreo, usar tu gancho y tu paracaídas para escalar edificios, robar vehículos, moverte rápido o amarrar objetos y así desatar el caos de nuevas maneras, llevando la destrucción a bases militares, puertos, prisiones, comisarías y centros de comunicación para derrocar al dictador de la isla. Por supuesto, cuentas con un arsenal variado, con escopetas, lanzamisiles, armamento antitanques y aeronaves de combate, además de una variedad de vehículos como lanchas de motor, casas, helicópteros, deportivos y supermotos. LEGO City Undercover para PlayStation 4 Donde te convertirás en Chase McCain, un agente de policía incógnito que perseguirá al malvado criminal Rex Fury, quien se acaba de fugar de prisión y buscarás poner fin a su ola de delitos en la ciudad. Este juego cuenta con modo cooperativo para dos jugadores, en donde ambos pueden explorar LEGO City, una metrópolis abierta de crecimiento rápido con más de 20 distritos únicos para investigar, arrestar a ladrones de autos, descubrir divertidos guiños al cine, conducir vehículos y conseguir cientos de objetos coleccionables. Este es un juego que combina una historia ingeniosa y original con el humor habitual de LEGO para crear una experiencia divertida que hará disfrutar a jugadores de todas las edades. Resident Evil 2 para PlayStation 4 y PlayStation 5 Un remake fiel al clásico lanzado en 1998 en el que por azares del destino nuestros protagonistas, Claire Redfield y Leon S. Kennedy, se encuentran en una gasolinera de Raccoon City en medio de una pandemia de zombies que se ha desatado en la ciudad por culpa de la despiadada organización Umbrella. Y ahora Claire y Leon deberán luchar para lograr escapar de las garras de William y Mr. X. En este juego de acción, aventura, supervivencia y horror de disparos en tercera persona, en el que deberemos resolver una serie de acertijos y superar enfrentamientos para descubrir la verdad detrás de los recientes sucesos en la ciudad. Un título que deberá superar dos veces, una con cada protagonista, para lograr ver el final verdadero. Session Skate Sim para PlayStation 4 y PlayStation 5 Un simulador de patinetas inspirado en la época dorada del patinaje urbano de los años 90, que te permite experimentar el mundo del skate y su cultura. Aquí deberás olvidarte de los sistemas de puntuación y este cuenta con algunos lugares icónicos como Black Hoovas, Brooklyn Banks, el FDR Park y muchos otros. En este juego donde las palancas de los controles representan cada uno de tus pies, por lo que tendrás que aprender a controlarlos y transferir el peso como en una tabla de verdad. La física se ha desarrollado centrándose en el realismo, la fluidez y la inmersión, por lo que al igual que en la vida real, las primeras horas te podrán parecer todo un reto, pero una vez que hayas dominado la técnica, sentirás la inigualable emoción de realizar tu primer kickflip. Shao Tactics Blaze of the Shogun para PlayStation 4 Donde deberás hacerte con el control de un grupo de mortíferos especialistas y escabullirte en las sombras entre decenas de enemigos. Elige tu estrategia a la hora de infiltrarte en sólidos castillos, monasterios en montañas nevadas o campamentos ocultos en el bosque. Pon trampas, envenena a tus oponentes o evita por completo el contacto con el enemigo. El grupo está compuesto por personalidades muy distintas, por lo que trabajar en equipo parece imposible en un principio, sin embargo, en el transcurso de muchas misiones se va ganando confianza y asimismo ganarás nuevas amistades, con personajes que desarrollan su propia dinámica y cada miembro tendrá que enfrentarse a sus demonios personales. Surviving the Aftermath para PlayStation 4 Un título en el que deberás aventurarte fuera de la colonia para explorar los páramos y reunir recursos, encontrar colonias rivales y desentrañar los secretos del mundo. Para ello deberás crear y gestionar una colonia de supervivientes en un mundo devastado en la que puedes construir más de 130 edificios y sobrevivir en un mundo hostil lleno de peligros. Mantente alerta porque un desastre natural o una catástrofe medioambiental podría acabar con un asentamiento mal equipado. Recluta a más de 80 especialistas únicos, cada uno con sus propias habilidades y motivaciones para gestionar los recursos y la producción de tu colonia y envíalos fuera de la colonia a un mundo generado proceduralmente para conocer a los líderes de colonias rivales y comerciar con recursos o bien competir por la supervivencia. Tiny Tina's Wonderlands Next Level Edition para PlayStation 4 y PlayStation 5 Una aventura en un caótico mundo de fantasía repleto de armas de fuego, magia y espadas que cobra vida gracias a Tiny Tina. Crea tu héroe multiclase y saquea, dispara y lanza hechizos para acabar con enemigos y atravesar mazmorras repletas de botín para detener al señor de los dragones. Tiny Tina será quien te guiará a través de un reino de juego de mesa donde las reglas son prácticamente inexistentes, por lo que deberás usar tu potencia de fuego para derrotar a legiones de enemigos como esqueletos, tiburones terrestres y colosales jefes, y así conseguir botín épico. Pero además puedes formar un equipo con hasta 3 amigos en el modo multijugador en línea sin interrupciones o de manera local en pantalla dividida. Y Vampire the Masked Transom para PlayStation 4 y PlayStation 5 Un título en el que jugarás el papel de 3 vampiros utilizando sus poderes con inteligencia para encontrar el equilibrio perfecto entre tu lado humano y tu lado animal, en una palpitante historia en la que tus selecciones decidirán el destino de Boston y determinarán también el destino de cada uno de los 3 protagonistas cuyas historias están entrelazadas y habrás de lidiar con sus diferentes puntos de vista. Cada uno cuenta con sus propias habilidades vampíricas y disciplinas que puedes mejorar individualmente según tus preferencias, y una mecánica de juego única en donde afectan las consecuencias de tus acciones tanto en la investigación como en tus interacciones sociales con otros personajes, por lo que debes analizar cada situación cuidadosamente para evitar tener enormes repercusiones en la historia. Legend of Mana para PlayStation 4 Embárcate en una aventura para encontrar el místico árbol de mana visto en sueños antes de descubrir que el mapa del mundo está vacío. Durante tus viajes adquirirás artefactos especiales que al colocarlos en el mapa harás que ciudades y mazmorras cobren vida y entonces podrás avanzar en la historia, que cuenta con un rico elenco de personajes, enfrentamientos contra temibles monstruos y donde habrás de explorar el vasto mundo de Fadiel. Además, esta remasterización en HD añade nuevos arreglos en la banda sonora que puedes alternar entre la banda original o la nueva y se han añadido otras características como la posibilidad de desactivar los encuentros con los enemigos y un nuevo minijuego que no se había lanzado hasta ahora llamado Ring Ring Land. Rally Cross para PlayStation 4 y PlayStation 5 Un videojuego de carreras desarrollado por Sony que fue lanzado originalmente en 1997, el cual en su momento fue considerado como un juego innovador e importante para el mundo de los juegos de conducción con una experiencia desafiante y un alto nivel de rejugabilidad. Secret of Mana para PlayStation 4 El remake del título lanzado originalmente en 1993 que ha sido recreado completamente en 3D, con gráficos mejorados, así como un nuevo sistema de juego que ha sido reformulado como un esfuerzo para lograr una acción moderna de juego de rol con la memorable aventura de Randy, Prim y Popoy. Star Wars Episode I The Phantom Menace para PlayStation 4 y PlayStation 5 Un juego en el que harás uso de la fuerza y tus agallas para superar los desafíos que te esperan en cada rincón en esta adaptación de la película con una historia no lineal que incluye momentos clave del episodio 1 y misiones secundarias adicionales que te llevarán en un viaje a las exóticas zonas del episodio 1 combatiendo contra hordas de enemigos y resolviendo docenas de acertijos desafiantes y Street Fighter 3 Anniversary Collection para PlayStation 4 Un juego que celebra el legado histórico de Street Fighter en esta increíble colección de 12 títulos en la que se incluyen Street Fighter 1, Street Fighter 2, Street Fighter 3 y Street Fighter Alpha e introduce el perfecto equilibrio de arcade en las consolas por primera vez en la historia. Juega en línea y revive la experiencia de arcade con el modo arcade en línea o bien juega con tus amigos Además, en el museo puedes seguir la cronología de Street Fighter y así ver cómo ha evolucionado durante los últimos 30 años. Como ya se imaginarán después de ver toda la lista bueno, ya vieron por ahí mis sellos dorados de aprobación del canal y sí, mis recomendaciones van para Resident Evil 2 Remake que la verdad es un juegazo hicieron un trabajo increíble los señores de Capcom el juego es fiel a aquel título de 1998 y el otro es Tiny Tina's Wonderlands que la verdad, pues, si les gustó Borderlands le va a gustar a todos este Tiny Tina's está bien hecho, es divertido, tiene lo chusco tal vez no tiene tanto encanto como Borderlands 3 pero hace un excelente trabajo y creo que muchos estaban interesados en comprarlo bueno, pues, ya tienen la ventaja de que lo van a poder jugar dentro de su membresía recuerden que las membresías de mayor nivel tienen todos los beneficios de las de menor nivel es decir, están la Premium que tiene todo lo de la Deluxe todo lo de la D, la Extra y luego sigue la Esencial y hablando de la Esencial por supuesto, ya están disponibles desde hace dos semanas prácticamente los juegos de Enero de este catálogo de juegos gratuitos donde se incluyen A Plague Tale of Wrecking para PlayStation 5 Evil West para PlayStation 4 y PlayStation 5 y Nobody Saves the World para PlayStation 4 y PlayStation 5 pero también este próximo martes 16 de Enero se van nueve títulos recuerden que cuando estos juegos dejan los catálogos de PlayStation Plus Extra Deluxe y Premium ya no se pueden jugar no importa si los tienen descargados no importa si apenas los querían descargar simplemente ya no los podrán jugar a menos que compren los juegos y estos son Back 4 Blood Devil May Cry 5 It Takes Two Jet The Far Shore Mitsurugi Kamui Hikai Omno Pillars of Eternity 2 Deathfire Ultimate Edition SnowRunner y The Missing JJ McField and The Island of Memories ya les habíamos avisado en su tiempo el mes pasado de los títulos que se iban ahora en Enero y también les habíamos avisado los juegos que llegaban con PlayStation Plus Esencial que insisto se incluye también en el Extra Deluxe y Premium esos juegos gratis del mes de Enero que ya están disponibles y que vale mucho la pena jugar los tres creo que es un mes bueno hay mucho por ahí hay variedad digo siempre está el que se va a quejar pero yo creo que es un muy buen mes de Enero tanto para el Esencial como para los catálogos superiores díganme que van a jugar planen jugar algo de esto no planen jugar nada de esto y por supuesto pues ya tienen ahí la caja de comentarios como siempre para dejar sus opiniones gracias a todos por haberme acompañado hasta este punto y no olviden suscribirse al canal dejarme todos sus pulgares arriba comentarios compartir este video con más personas para que se sumen a esta comunidad hermosa y espero verlos en la próxima yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Channel Vike ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!